Bienvenidos una vez más a su cocina, en esta ocasión voy a hacer unos sabrosos sopecitos con bistecas a la mexicana para estas fiestas patrias. Vamos a necesitar medio kilo de bistec de res, 4 jitomates, una cebolla picante al gusto, espinacas, un malojito, en este caso utilizaré espinaca baby, un kilo de masa. Como primer paso vamos a picar los bistecas en trocitos, como segundo paso vamos a pasar a picar todas las verduras, en este caso ya tengo aquí nada más de los cebollos, la cebolla, el chile y la espinaca ya lavadita. Vamos a empezar a preparar, vamos a colocar un poquito de aceite de oliva. Como yo quiero que tenga sabor picoso, voy a primero sazonar el chile junto con la cebolla. Una vez cristalizadas la cebolla y el chile vamos a pasar a incorporar los bistecas. Sal al gusto. Una vez que estén así de jugositos los bistecas vamos a incorporar el jitomate. De esta manera agarra mucho más sabor, se los recomiendo. Y también vamos a incorporar la espinaca. Y tapamos por 10 minutos. De este lado ya tengo la masa amasada. Vamos a empezar a hacer los sopecitos. Con nuestras manos limpias vamos a empezar a amasar. Y vamos a ir formando los sopecitos. Van de entidad de este tamaño. Listo, vamos a pasar a preparar. Vamos a empezar a coser. Una vez que ya están cosidos vamos a ir pellizcando. Aquí ya estoy friando los sopes con aceite de olivo para que terminen de coserse. Los estaré acompañando con un poco de crema al gusto. Y listo, así terminamos estos sabrosos sopecitos a la mexicana. Anímense a probarlo, están súper sabrosos. Divergente Cocina Inteligente les deseo unas felices fiestas patrias.